Eso, yo esta noche quiero decirles, y es lo que yo, yo quisiera Yo quisiera que en este instante dentro de mí estuviera Para que comprendieras el cariño inmenso que siento por ti Pero más quisiera tenerte en mis brazos como ayer te tuve Hundir tu alma con el alma mía y después morir Porque sin tu presencia esto se empieza La, 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 la muero poco a poco desde que tú me fuiste Y yo quisiera embriagarme con tu vida hecha poema Yo quisiera ser el alma de tu alma Yo quisiera tanto, tanto ser tu dueña Ay, vida mía Yo quisiera tener en tus frases como ayer que tuve Fundí tu alma con el alma mía y después morir Porque sin tu presencia esto se empieza Sal a la la la, muero poco a poco Desde que tu te fuiste Se unimos a otros de la mano y disfrute de este tema Que les cantamos con el alma se llama Un soñador te canta la rondalla de Saldillo Gracias Veracruz, con el alma te venimos a cantar Te entregamos el alma y el corazón ¿Cómo te puedo decir lo que siento por ti? ¿Con qué palabras te cantaré una canción? Y los poemas de amor que yo escribo por ti Los de en casa Y no te voy a extrañar Que haya poemas en que hablo de una pasión Que no ignorabas Así sabrás la razón Por la que yo quiero estar ahora cerca de ti Con tantas ansias Solo una culpa he tomado para que no me juzgues Es que esto lo llevo hace tanto tiempo Que no quise perder la oportunidad de verte Para confesarte Que te he vigilado Que siempre en silencio he seguido tu paso Y tú sin mirarme Que yo es menanzado en besarte de nuevo Como aquella tarde cuando para ti Solo era un juego Más no eres culpable de mi sentimiento Ni estás obligada a corresponderme Solamente dime que al llegar a casa Antes de dormirte Allí en tu recámara Abrirás el sobre donde van mis versos Y vas a leerlos con mucho respeto Solamente eso Y vas a leerlos con mucho respeto Y vas a leerlos con mucho respeto Y vas a leerlos con mucho respeto por siempre en un público como ustedes, un público hermoso que por más de 57 años viene cantando y enamorando esta manera. Donde sufrí mi soledad, había perdido la ilusión, toda razón para vivir, pero llegaste tú, que el cielo se cubrió de luz, la muria de la tempestad, el llanto quedó atrás y yo, te quiero tanto amor, que nada me parece igual, no cambió la felicidad, que tú eres para mí, por nada quiero repetir, no cambiaré, en serio se los decimos, el público más romántico de toda la República Mexicana, Dios los bendiga Veracruz, gracias, gracias por seguir cautivados y enamorados, ¿saben por qué? Porque llegaste amor, llegaste cuando más yo te esperaba, cambiando mi tristeza en alegrías. Donde sufrí mi soledad, el llanto quedó atrás y yo, te quiero tanto amor, que nada me parece igual, no cambió la felicidad, que tú eres para mí. Donde sufrí mi soledad, el llanto quedó atrás y yo, te quiero tanto amor, como hoy, con la monta real de mi sol, con el tan duro y gran amor, su profunda nos refleja su color, la sencillez con que nos llena del calor, como el pesado. Donde sufrí mi soledad, la sencillez con que nos llena del calor, Cómo empezar, sólo llegar, que no te empueste este vacío que viví, que no te empueste este vacío que viví, que no te empueste este vacío que viví. Amor así, llegó mi ser con algo especial, cuando escuchás un canto celestial, y se quedó, con tanto amor, que por lo que él quedó, ya no estoy solo, la llevo aquí, no se separa, mi alrededor, la veo ahí. Amor así, llegó mi ser con algo especial, cuando escuchás un canto celestial, que no te empueste este vacío que viví, 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 y que no te empueste este vacío que viví, que no te empueste este vacío que viví. Gracias a ustedes de la Cruz, muchísimas gracias. Si ni siquiera has querido odiarme, tampoco escucharte, mujer caprichosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta horrible canción, aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que piques por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Es imposible que verás la 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 Mi amor no llegarás a comprender Y sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sentida obsesión Porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón Yo no tengo corazón de roca, chaparrita, pues tú nunca has sido mi cruz Yo sigo enamorado siempre y eternamente de una linda dama del Merito de la Cruz Mi amor, no llegarás a comprender y sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sentida obsesión Porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón Porque nadie sabe, nadie sabe que es lo que nos depara nuevamente El día siguiente y vamos a dejárselos con este tema que ustedes van a recordar Si nos queda poco tiempo Sin hablarnos, la prisa puede más que la canción Porque es a cada día Los recuerdos y los datos Como darnos clavan este corazón Y la melancolía Y andar bajo la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Y me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo de perder Para siempre Para siempre Y si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Muchísimas gracias de la cruz Nadie puede amarlos más que Marrona y de Saltillo Muchísimas gracias por su presencia Nosotros vamos a despedirnos en esta noche Pero saben una cosa Les quiero hacer una pregunta Se aman Díganme si acaso existe una medida Para esto que nace aquí En lo profundo de nuestro corazón Hasta donde te quiero Y hasta donde te quiero Siempre me has preguntado Donde sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Y hasta donde te quiero Esa vez la pregunta No responderé Si mi amor no hay distancias Si voy cerca no hay lejos Como te haré saber Tú no me como un loco Y esa es lo que quiero Yo te quiero Y quieres que yo te diga Hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven No preguntes a mi alma Cuánto te amo Porque para mi amor No hay distancias ni fronteras Y si quieres saber Cuánto he de amarte Te amo más allá de tu vida Y la mía y del tiempo Porque pongas la eternidad Para adorarte Y si quieres que yo te diga Hasta donde te quiero De esta manera les decimos Hasta donde los amamos Público hermoso de Veracruz Después de más de 15 años Están cantándoles nuevamente Su rondalla De la Universidad Autónoma De Antonio Naros La rondalla de Santillo Gracias Hasta la próxima Gracias Dios los bendiga Gracias ¿Puál quiere? A ver Que se escuche Ponga el aplauso De este público hermoso Veracruzano Para este señor Naros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con el alma siempre Siempre lo hemos dicho No podemos Negarnos, sobre todo a ustedes Y vamos a dejarles precisamente Un tema emblemático Ustedes cántenlo Sufrenlo, lloren, los quieren Pero se quedó en el bendito nombre De una mujer Tan dentro de mí Conservo el callón Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como buscan marino Su puerto y su hogar Me he buscado en mi alma Queriendote allá Y tan solo encontré Mi soledad A pesar de estar lejos Mares 2 Mi soledad Su traje San Adriano Cuéntame, se quiera mi voz al nombrarte Mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos un día Se unieron dos almas Y de aquello de ayer Que en nada, nada quedó A un recuerdo a aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír A un recuerdo a aquel amor Y ahora te alejas de mí De pedido a ti de Dios que me hable de ti He pagado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Te he oído decir Muchísimas gracias, les ha cantado Orgullosamente de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Largo La Rondalla de Santillo Gracias ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias. Pensando ser dichosa y a mí me dejas herido el corazón, serás la estrella que alumbré mi camino. Desde lo lejos, sin poderte alcanzar, volví al marcharte, me destrozas el alma, y un gran recuerdo a mí me dejará. Cuando digas que sí, piensa que será para siempre, pero sabe una cosa que yo siempre te hice, y que ahora, para decirte algo, mejor digo, te perdón. Pero sí, es acción el destino, una buena estrella que comienza a fallar. Queremos regresar a la ciudad de Santillo, Coahuila, con este hermoso público, aplaudiendo a estas canciones que han sido de ustedes por parte de 57 años. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.